Todavía hay llaves Hola Hola Tengo una espada Es la espada ¿Te sientes o no? ¿Te sientes? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué es esto, güey? ¡A la verga! ¿Hola? ¡No mames! 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 ¡Si! Oh la verga Hay otro No tengo balas No mames Vamos a armar Boom Hola verga No Hola Me quería matar a Pico Que casi me Digo ese Y se fue Se fue No 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 chat El primer clip de la temporada No mames Te lo juro que si no me deja Me mato wey te lo juro No mames WeChat está good La neta me gusta la temporada wey Ah mira este wey Perfecto wey No mames Wey que es ese wey Ala verga Ala verga Arme A ver si Lista Se ha muerto Se ha muerto No 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 Todavía Dale Dame eso Uy 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 peligroso Acá atrás Escucha a alguien Hola Wey Pinche escopeta wey Ok Que es eso Te da Te da Que Escudo Ya te dije Te da escudo Y arma Skull Neta Que es esto wey No mames Bueno Pero tú no tienes que pagarle nada a nadie ¿No? O sea Solo a él y ya Si La ver La teca Monta mi camioneta What the fuck De las a3 Ah ya las vi Mira acá No me vuelvas a decir Bebe Yo no soy tuyo Ni de nadie Yo soy solo de mí Va Ok Ah era l'ultimo Ya Por fin Wey Por fin ganó un juego Wey ¿Qué es esto wey? No se No se El